Solo para precisar la situación de la infraestructura eléctrica en nubles frágil, eso significa que esa fragilidad la deja expuesta a altas temperaturas. Esto entre las 3 y las 5 de la tarde está pronosticado a altas temperaturas, superior a los 40 grados. Si eso ocurre, como todo indica que va a ocurrir, nuestro coordinador va a disponer que se pierda el consumo de determinadas localidades. Esto hay que insistir. Es preventivo, no se debe a daños en la infraestructura, sino que se debe a que están expuestas a disminuir sus consumos debido a las altas temperaturas. Esto va a ser una situación temporal, mientras las temperaturas amainan y durante la tarde y noche, cuando la temperatura empiece a disminuir, esos consumos serían recuperados. Esto nuevamente en las zonas aledañas a la ciudad de Chillán. Ministro, entonces está confirmado que el corte de luz en localidades como Chillán van a producirse. No es que podrían producirse. Depende de las temperaturas que se alcancen durante las horas de la tarde. La información que tenemos hoy en día respecto al pronóstico de las temperaturas durante la tarde indican que eso va a ser necesario, que va a ser necesario que distintas localidades sean desconectadas por un par de horas mientras la temperatura amaina. Gracias. Muy buenas tardes. Sumarme a las condolencias expresadas a las familias de quienes fallecieron en este incendio. Por cierto, están todos los esfuerzos de gobierno. Quisiera, me comunican que al parecer en algunos tiros de cámara no está apareciendo la intérprete acá, que es importante también comunicar a personas que puedan tener problemas con la audición. Al menos desde el Ministerio de Desarrollo Social estamos trabajando en distintas líneas, tanto en la prevención y protección de la niñez, para que en todos los centros y las residencias podamos tener evacuaciones preventivas. Lo mismo con los ELEAM, con los establecimientos de larga estadía, con personas mayores que han habido algunas situaciones de evacuación que han sido importantes en la región de Bío Bío. Por otro lado, tenemos a todos nuestros equipos alerta y preparados para una vez que, como lo decía la Ministra del Interior, una vez que terminen los siniestros, de pasar por alguna zona, poder ir a los lugares donde están las viviendas que hayan sido siniestradas, alcanzadas por el fuego, y poder hacer la ficha básica de emergencia, de tal manera de poder llegar con las ayudas sociales. Por lo pronto, también desde INJUF se está convocando a través de distintos voluntarios a poder colaborar, sobre todo con entrega de agua, de bloqueador, de algunos elementos a bomberos, que son los llamados que se están haciendo a través de las cuentas oficiales de nuestras redes sociales. Así que ahí aparecen los lugares donde se estarían recibiendo elementos, principalmente para la hidratación, para la protección contra el sol, y esas son las ayudas más importantes que se necesitan en este momento para quienes están combatiendo el fuego. Así que esas son algunas de las informaciones que podemos entregar, y los próximos días probablemente nos estaremos desplegando en terreno para ir a las viviendas que han sido alcanzadas por el fuego, para llegar con las ayudas, así como lo hicimos en Viña, así como lo hicimos en Santa Juana hace pocas semanas, que lamentablemente estaría repitiéndose la situación en dicha comuna. Así que le mandamos mucha fuerza a todas las familias que están viviendo un momento de incertidumbre producto del fuego, probablemente también situaciones de angustia, pero como gobierno estamos desplegando todos nuestros recursos para que ninguna familia se quede sola. Ministro, antes que se retire, ¿usted también viajaría a la zona para poder entonces cerciorarse de la situación que se está viviendo en Ñuble y en el Bío Bío también? Así es, vamos a desplegarnos entre los distintos ministerios, obviamente vamos a estar acompañando los equipos en terreno, así que vamos a hacer visitas a distintas localidades para colaborar y también acompañar, que muchas veces es necesario, sin estorbar probablemente, que es también algo muy importante, las labores de combate al fuego. Ministro, solamente para precisar, la línea de la ayuda después de combatir la emergencia, cuando ya esté controlado, ¿sería en torno a la misma línea que ocurrió en Viña del Mar, por ejemplo, con subsidio, con otro tipo de ayudas similares? Bueno, precisamente eso es lo que uno hace una vez que genera las fichas básicas de emergencia, levanta cuál es la demanda, apoya a las familias en la acción inmediata y después se empieza una fase con la ficha 2 del Ministerio de Vivienda a entregar una programación, un plan de reconstrucción en aquellos lugares y ahí se dispone de distintos elementos transitorios, viviendas de emergencia, por un lado, subsidios de arriendo y también una planificación para las viviendas definitivas, así que es muy posible que en los próximos días, cuando estemos realizando esas fichas básicas, las familias puedan tener esa información de primera fuente y así reducir los niveles de incertidumbre o angustia que puedan estar pasando en estos momentos. Al gerente de prevención de CONAF, Pablo, si pudiera contarnos sobre la importancia de contar con el Temtanker, que entiendo llegará el día lunes y las proyecciones que tiene CONAF respecto del desarrollo de los incendios activos. Bueno, lamentablemente, de acuerdo a los pronósticos meteorológicos, se esperan condiciones muy similares durante la próxima semana. Por lo tanto, evidentemente, una aeronave de mayor envergadura es complementario a todos los recursos que nosotros disponemos. Esta aeronave tiene un buen rendimiento en ciertas ocasiones, en ciertas posiciones y en complemento con nuestros recursos tanto terrestres como aéreos. No nos olvidemos, ¿cierto?, que en el tema de enfrentar los incendios forestales, los recursos aéreos son un apoyo, son un apoyo a la labor de los brigadistas y de la gente que está en terreno, de los profesionales, los brigadistas que se encuentran en terreno, quienes en definitiva son los que evitan. Las aeronaves son en apoyo. Por lo tanto, también hay muchos incendios, los cuales no se precisa de la operación de aeronaves, pero sí de la presencia de brigadistas. ¿Y ese apoyo inicialmente sería añuble? ¿Perdón? ¿Ese apoyo inicialmente iría añuble, ese apoyo del Tentanquia? Donde se le requiera en este minuto es una aeronave que va a estar emplazada en Carril Sur, en la provincia del Vío Vío, por su rápida, digamos, por su envergadura. Esa aeronave no puede operar desde cualquier aeropuerto, ¿cierto? Hemos dispuesto ya de toda la infraestructura y el equipamiento necesario para poder operar. Para operar a estas aeronaves, ¿cierto?, se requiere de mucha infraestructura y de mucho equipamiento, la cual estamos ya disponiendo, también con la Dirección General de Aeronáutica Civil, para acelerar los ingresos, etc. Y ella, esta aeronave, como dije, por las rápidas velocidades que se desplaza, puede rápidamente llegar a cualquier región que se le requiera, pero evidentemente va a participar en la emergencia de la zona. Le preguntábamos también a la Ministra del Interior cuán mejor preparados estamos en este minuto respecto del año 2017. En cuanto a brigadistas, ella entregaba el detalle de la diferencia de aeronaves. En cuanto a brigadistas, ¿cuántas brigadas más, cuántas personas más están trabajando en el combate a los incendios? En la época, en la temporada 2016-2017, el programa base de CONAF en operaciones terrestres era de 160 brigadas, las que estaban planificadas y operativas. Las aeronaves eran alrededor de 19, ¿cierto? Durante la emergencia, con la ayuda internacional y todo lo hecho, no se llegó a los recursos que hoy tenemos como plan base. Y no solamente eso, quiero ser enfático, no solamente es más recursos, es un aprendizaje enorme, es muchas lecciones aprendidas, es tecnología, es ciencia que hemos metido. Y lo que dijo la Ministra hace un rato, el cambio de Onemia a Cenapred, ¿cierto? Es un cambio importante en cuanto a cómo el país enfrenta las emergencias. Estas coordinaciones que se hacen hoy en día no existían hace unos años atrás. Y evidentemente, este tipo de coordinaciones es una ayuda a enfrentar estas emergencias. ¿Cuántas brigadas hay hoy? Hoy día hay 262 brigadas constituidas, las que tenemos disponibles. Evidentemente, las operativas, hay días todos tienen descansos, trabajan 10x4, eso. Muchas gracias. Disculpa, no sé si me puede contestar usted o la Ministra. Dentro de las conversaciones que se están llevando a cabo con otros países, ¿está la posible llegada del supertanker? El avión, el supertanker que corresponde a un modelo Boeing 747 fue deshuesado. Es decir, ese avión no existe hoy en día. Ese es un avión que es de mayor envergadura y mayor tamaño que el tentanker que corresponde a un DC-10, siendo el DC-10 más apropiado para los trabajos que hoy día enfrentamos. Muchas gracias. Muchas gracias.